Voluntarias de la Fundación América Solidaria de Chile llegaron al municipio de Támesis para conocer de primera mano cómo es el proceso que está realizando Cultivarte con los niños, niñas y adolescentes del municipio. La Fundación América Solidaria de Chile es una entidad que trabaja en pro de la superación de la pobreza en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en América. Lo que hace es vincularse a proyectos que ya están funcionando en esa área, en nuestro caso con Cultivarte, que pertenece al Banco de Vivienda. Y el Banco de Vivienda tiene estos cultivartes en varios lugares de Colombia. Para las voluntarias Camila de Chile y Milagros de Perú, conocer el contraste de culturas de las diferentes regiones del país, y en especial la de Támesis, ha sido maravilloso. He logrado conocer muchos contrastes muy, muy bonitos de Colombia y yo creo que eso es parte de la experiencia de poder conocer cómo son las dinámicas sociales en cada zona, que es lo muy característico en cuanto a Colombia. Yo creo que lo primero que uno piensa cuando le dicen me voy a Colombia, voy a ir a Colombia, es el contraste. Esa variedad de colores, de mixturas, de gente, de trato, de paisajes. De cierta manera un reencuentro con todo lo que es la cultura cafetera, siempre con su toque distinto, pero la verdad creo que una de las cosas que me llevo y que me llama mucho la atención de estos lugares son sus paisajes. Sus paisajes, además su gente, su cultura. Ha sido una experiencia muy linda, ha aprovechado de caminar harto, conocer también personas, lugares, así que ha sido la verdad muy lindo. El propósito de su visita a Colombia es conocer cómo es el proceso de los espacios de cultivarte en distintas regiones del país. La idea de este primer año que nosotros llegamos, parte del proyecto, es poder conocer cómo está funcionando, cuáles son las diferencias que se dan en los diferentes lugares de acuerdo a la cultura y qué cosas se pueden ir mejorando. Entonces hemos tenido la oportunidad de estar en el eje cafetero inicialmente en Anser Macaldas y ahí conocer Río Sucio, Rizaralda y luego ya irnos al Cesar a Codasi, luego estuvimos en Tumaco, Nariño y ya luego hicimos acá el cierre que es en Támesis. Para concluir su trabajo en cultivarte Támesis, realizaron una actividad en la cual los niños y niñas conocieron las generalidades de estos dos países. Están realizando un cierre donde van a hablar sobre las culturas que trabajan y que se llevan a cabo por diferentes actividades que realizan en Chile y en Perú, como para que los niños se socialicen y conozcan un poco de las culturas y de lo que ellas estuvieron trabajando también acá.